Porque nunca han ganado como sea, el medio volante contenció a Manuel Viñegra, señaló que los Tigres de la ONL irán a torreón a desplegar un buen fútbol ante los Santos Laguna. De retomar las buenas cosas, creo que no estamos mal, pero si pudiéramos ir mejor, entonces es un buen momento para hacer eso, eso lo decidimos nosotros, si de aquí en adelante empezamos con buenos resultados, se va a tomar así, pero también hay que tomar en cuenta que es una plaza difícil, un gran equipo, es el campeón, entonces bueno hay que tomarlo con responsabilidad y con mucho respeto, tomando en cuenta que es un gran equipo y de visita pues se podría ver así, pero lo que nosotros buscamos es siempre ganar en todos los partidos, no sean casas o visitas, pero pues bueno, vamos a ver como sean las cosas y pues solo al final después sabremos si fue bueno o malo el resultado.